Cuando salga voy a hablar, me pregunto el crédito. Melvin Quesada Hernández, el motociclista que abrió fuego contra un vehículo en el municipio de Santa Tecla el pasado 11 de marzo, fue beneficiado con medidas sustitutivas a la detención provisional por el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán. El imputado deberá pagar una fianza de 2.500 dólares para enfrentar su proceso legal en libertad. Es una importancia que todo esto se ha convertido en un show mediático por parte de los principales partidos políticos de oposición, tanto que llegaron al grado de utilizar a algunos vecinos para poder difamarme, para poder atacarme, dejarme por el suelo y al mismo tiempo desprestigiándonos al señor presidente de la república, al señor ministro del medio ambiente y mi persona. Gracias a Dios con el sistema de videovigilancia se pudo constatar que en realidad por qué yo tuve que actuar de esa forma, en realidad por qué yo tuve que defenderme de una amenaza. Quesada, ex seguridad del ministro de medio ambiente, fue capturado el 12 de marzo en Santa Tecla, luego de ser identificado a través de cámaras de videovigilancia. Además, la Policía Nacional Civil le decomisó un arma calibre 40. Según la Fiscalía General de la República, se cuentan con los indicios suficientes para condenar al acusado de los delitos de disparo con arma de fuego y daños agravados.